Con el objetivo de verificar el avance de las obras de la nueva terminal de transportes de la capital boyacense, miembros de veedurías ciudadanas de Tunja constataron de primera mano el estado en el que se encuentra la moderna edificación, que en pocos meses entrará en funcionamiento. Aunque se están haciendo pequeños retoques de pintura, la imponente edificación se encuentra en un 100% de ejecución y ya es considerada como una de las más modernas del país. Para la mayoría de las veedurías presentes en la visita, el parte es de tranquilidad y se espera que la obra entre en funcionamiento lo más pronto posible. Que descrestado, descrestado. No conozco mucho el mundo, pero sí conozco harto Colombia y me parece que lo que se ha hecho es una cosa monumental, repito. De ahí para allá no entro en los detalles, primero porque no soy ingeniero, porque las investigaciones que adelantarán los detalles correspondientes no me corresponden a mí, aunque estaremos vigilantes. Realmente nosotros pues quedamos sorprendidos, fue una muy buena inversión, los acabados están muy bien, los materiales, vuelvo y les repito, por lo menos llenaron todas las expectativas para nosotros y creo que la ciudad lo merecía. El gobernador Carlos Amaya, quien acompañó el recorrido, señaló la importancia que tiene la visita de las veedurías para conocer directamente la obra y así evitar desinformación. Bueno, desde las 6 de la mañana hemos estado aquí con las veedurías, dos horas recorriendo todo el terminal, hicimos una convocatoria pública para todas las veedurías que quisieran venir acá, pues pudieran venir a enterarse de lo que está sucediendo en el terminal, de que se pueda precisar una desinformación que se ha venido dando, que esta obra es inconclusa, que no se ha terminado, para poder mostrar que ya se terminó, que lo que se está es en ajustes entre la interventoría y el contratista para perfeccionar, para cambiar algunos vidrios que se habían roto y demás. Y bueno, muy contento porque esta obra sin duda va a ser emblemática para Boyacán, el Bicentenario y como lo dijo el viceministro de Transporte, será el mejor terminal terrestre de todo Colombia como tiene que ser. Según la administración departamental, falta la etapa de entrega y recepción de la obra, que se hará en las próximas semanas y luego se hará la liquidación. Después, la operación será definida a través de la sociedad pública que se creó y la homologación ya está garantizada. Se espera que entre en operación en los próximos meses.